Yo le quiero tratar de dar a Glypsor este mini pescado que se ha muerto de mi pecero. ¡Ah, Glypsor! Este es mi gatito Glypsor. ¡Ay, está ronroneando! Que quiero que come el pescado. Y miren cómo trata de comerlo. Miren cómo trata de comerlo. ¿Qué hace? Ahí está el pescado. ¡No! ¡Pescado! ¡Mira! Contá de dónde salió ese pescadín. Este pescado ya te conté, era de mi pecera que se murió. Ahí está el pescado. ¡Ya, Lena! ¡No, basta, Lara! ¡Dale, dale, que se acaba! El video nunca se acabará. Excepto ahora. ¡Arre! ¡Miren cómo come! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Abre la boca! ¡No! ¡Ah! ¡Se comió tibis! ¡No! ¡No, me diás! ¡No! ¡Ya se lo tragó! ¡Malo, malo, malo! ¡No! Esta fue otra aventura de... Las aventuras de... El gato y la... Y la persona.